Yo sé que a mi vida nunca volverás, yo te lastimé el alma y no regresarás Y con todo el cariño, ¡Continuamos! Ha pasado tanto tiempo, desde el día en que nos despedimos Y una brisa se llevó el vestido, de un amor que parecía que no Han pasado tantos años, me pregunto si aún viste este blanco Y si el domingo es tu día favorito, y que hiciste por olvidar que te amó Si pudieras escribirme en una carta, te has hecho por olvidarte de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza, de mirar por si regresas algún día Si pudieras enamorarme de otros ojos, estaría cantando esta canción tan triste Estaría la tristeza que en mi vida se alimenta solo porque un día me fuiste Yo sé que a mi vida nunca volverás, yo te lastimé el alma y no regresarás Y sé que otros amores hoy pretenderás, pero aunque no me olvides no regresarás Esta va para mi viejo Te quiero mucho viejo Te han contado que el olvido, es el cielo de los que no han muerto Y que una vez quedaron sin cariño, y hoy luchan por empuñar el viento Desde el día en que te fuiste, de verdad me siento desolador Y hoy te escribo este canto tan triste, por si algún día llegas a escucharlo Y si alguien llega a preguntarte que ha pasado, con la segunda parte de mi vida Dice que tu corazón quise en pedazos, en esta segunda parte está vacía He fui un tonto por jugar con tu cariño, en el tiempo que más me necesitaste Me cambiaba y me portaba como un niño, cuando no tenía razón para engañarte Y sé que a mi vida nunca volverás Yo te lastimé el alma y no regresarás Y sé que otros amores hoy pretenderás Pero aunque no me olvides no regresarás Yo te lastimé el alma y no regresarás Yo te lastimé el alma y no regresarás Yo te lastimé el alma y no regresarás Gracias por ver el video.